¿Tienes algunos de ellos que hablan español? Vi que está ocupando personal Están llenando las aplicaciones Están llenando las aplicaciones Son los que les dicen Housekeeper o los de limpieza de hoteles. Mira ahorita me encuentro ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más Espero que estén muy pero muy bien El día de hoy les quiero enseñar cuáles son los trabajos para los recién llegados o cuáles son los trabajos que uno puede conseguir cuando uno apenas viene llegando a este gran país ¿Qué trabajo me conviene? ¿O qué trabajo tengo que buscar? ¿Si no sé por dónde ir? ¿Si no sé cómo están las cosas allá? ¿Dónde tengo que arar? Mucha gente mucha gente se hace esta pregunta pero el día de hoy vámonos los voy a llevar conmigo a buscar trabajo Si no conozco a nadie y no tengo y no tengo idea cómo está la situación ¿Dónde puedo ir a pedir trabajo? Pero primero ¿En qué quieres trabajar? ¿O qué es lo que estás buscando? ¿Qué tipo de trabajo estás buscando? Aquí hay muchos tipos de trabajo mire puedes llegar ahí como está aquí ahorita estoy saliendo en los apartamentos y hay chavalos que están trabajando aquí mire ahí está su su camioncito ahí está este y puedes llegar ahí y preguntarle a ellos si no están ocupando personal mira así como está ahorita a ver si puedo pasar así como está ahí ahí trabajando o también a esos chavalos cuando ves los carritos así ahorita ellos están trabajando de ¿Cómo se llama? de plomería mire traen todos los tubos ahí traen la máquina ahí está la troca y tú bajas los preguntas si no están ocupando un ayudante o no si no están ocupando una persona y muchas veces ellos si están ocupando personal y ya tú les preguntas y vámosle camarada ahora si lo que tú estás buscando es restaurantes yo sé muchísimas de nosotros cuando llegamos aquí queremos trabajar en restaurantes ahorita llegué a una a un restaurante de comida rápida que se llama Burger King y aquí vi que están ocupando pero también tú puedes llegar y preguntar si no están ocupando ahorita les enseño cómo se ve que están ocupando personal estamos en Burger King ahí está Chiqui Filet también están ocupando en Chiqui Filet pero aquí en Burger King mire aquí hay unos letreros que están ocupando a ver si puedo escanear ahorita ahí está voy a escanear este digamos así y ya está vámonos a preguntar adentro hey you have somebody speak Spanish? vi que está ocupando personal está llenando las aplicaciones está llenando las aplicaciones ya que la llenaron ya que la llenaron y ya la hice entonces ya la hicieron la entrevista ok y después se va en orden depende de la que vaya llegando ok perfecto ajá muchísimas gracias de nada bueno gente como ustedes vieron y si ustedes me preguntan Morales a poco hablan español como que a poco habla en español yo les hice para ustedes yo llegué enfrente y le pregunté a la muchacha si hay alguien que habla español y me mandó con otra muchacha y ya hice las preguntas la que tenía que hacer pero tienes que llenar una aplicación y después lo llamas y después van a ver si te van a contactar porque no solo tú hay más personas que están aplicando también ahora vamos a otro lugar y les enseño también ahora llegué a otro lugar que se llama Don Julio vamos a preguntar aquí un restaurante mexicano Don Julio Mexican Grill ¿cómo está? estaba buscando no sé si él no está ocupando personal aquí pero ahora estamos llegando a cualquier caso de los martes ajá digo que lo pasen en una aplicación ok tu nombre tu dirección que puesto que eres ok tienes como movilizarte ajá hay 5 restaurantes ok hay 5 restaurantes ajá si ok ok gracias el morales aplicando aquí en Don Julio no hombre si me ven si me cachan que estoy grabando me imagino que no me van a decir nada pero me pueden re engañar mire toda la gente que están ahí todo 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 son hispanos la muchacha la bartender la que me atendió los meseros son hispanos yo tuve que dejar mi información porque yo tengo que ser que si estoy interesado que si estoy buscando trabajo y mucha gente a mi me pregunta morales pero cuando uno va a ir a preguntar trabajo si si hablan español si te atienden español pues claro que si camarada claro que si mira ahorita todos los que están ahí son hispanos lo que me dijeron que están completos están llenos ahí pero me dijo el chavalo que hay otros 5 restaurantes y puede ser que están ocupando allá deja tu información y después pasamos en una aplicación y te llamamos así de fácil otro de los trabajos que uno puede conseguir cuando llega aquí son los que les dicen housekeeper o los de limpieza de hoteles mira ahorita me encuentro enfrente de esos hoteles y ese trabajo no está mal mucha gente lo hace mucha gente agarra ese trabajo cuando viene llegando aquí porque si tú vas a un lugar turista donde llega mucha gente de otro lado pues habrá muchos hoteles y habrá mucha demanda de este trabajo ahí también y si todavía en esa parte del video tú me preguntas pero morales como como encontrar el trabajo en los hoteles de housekeeper o de limpieza mire gente es lo mismo así como yo les enseñe hace rato de los restaurantes tú entras preguntas si no están ocupando personal y si te dicen que no no pasa nada muchas veces te van a decir que no no pasa nada vas a otro lado y yo sé que en esta área existen bastantes bastantes trabajos no sólo esos trabajos la que yo les enseñe hay car wash lava auto hay jardinería hay mecánico hay limpieza de dealer hay tal hay bastantes bastantes trabajo es depende o qué es lo que te quieres dedicar tú pero es así como yo o es así como hago yo para buscar trabajo en el estado de Texas en la ciudad de Houston Texas yo sé en otras ciudades como Chicago como Nueva York es diferente para buscar trabajo porque muchas veces es tienes que buscar por agencias yo estuve en Chicago y hay muchas agencias que te ayudan a buscar trabajo pero aquí en Houston casi la mayoría de la gente o casi todos buscan trabajo así como les estoy enseñando hoy en día mire si fuera yo he sabido todo todo eso la que yo les estoy enseñando hoy en día cuando yo llegué aquí no hombre sería súper fácil porque yo la que la que yo les estoy enseñando hoy en día esa es la realidad mire ahorita estoy en la calle ahí pasó mi mi camarada Morales y no te agarra y no te dice nada pues que estoy haciendo camarada este lugar donde estoy ahorita es es aquí donde llega la las personas que vienen a visitar a esa área hay mucha muchas personas que viene de turismo por eso vine y les enseñe un poco de los hoteles porque la mayoría de la gente se están quedando a esos hoteles que están aquí llegan carros con sus maletas mochilas y si fuera a mí me enseñaron todo eso cuando yo vine aquí no camarada eso sería súper súper fácil para mí hasta yo antes tenía esa duda oye pero como uno se consigue trabajo allá como hará uno donde agarran donde toman camino y hoy en día que yo les estoy enseñando todo eso pues les va a ser muy fácil eh mire camaradas para las chicas que hablen inglés y quieren ganar un buen deviete este restaurante está bueno para ellos ahorita les enseño el nombre tú eres chica hablas inglés y quieres ganar un buen deviete esta es Twin Peaks en este lugar las chicas si ganan un buen un buen un buen deviete eh ahora para los que les gustan los trabajos de construcción si ves trabajos así o obras así llégale también pregúntale si no están ocupando personal ahorita no hay nadie gente mire no están los trabajadores pero llégale esas personas hablan español y si te dicen que no pues no y ve a otro lado para los que les gusta trabajar en la construcción mire ahorita encontré más construcciones y ahí están trabajando los camaradas ahorita ya están fundiendo ya están armando la casa pues tú llégale mira ahí chingo todos son hispanos todos hablan español nadie hable otro idioma claro que hay personas ahí que hablen inglés pero la mayoría hablan español mira allá también hay más construcciones para aquí y es así también si tú quieres dedicarte a lo que es construcción pues tienes que ir a buscar los lugares como este y a llegar y llegar y preguntar que si no están necesitando un ayudante bueno así de fácil uno puede encontrar trabajo claro te van a decir muchas veces no vas a recibir muchas veces no pero es así como encontrar trabajo en Houston Texas o en el estado de Texas bueno mis bros yo me despido espero que les ayudo espero que les hizo entretenido espero que aprendieron algo más este video como siempre nos vemos unos días con un video nuevo